Es tiempo de nuestra siguiente presentación. En este caso, metodologías activas para la enseñanza en la era digital de uno de mis avatares favoritos, ¿no? Yo tendré como 20 avatares favoritos en Internet, ¿no? Y aquí me gusta poner el rostro, ¿no? Porque han de saber que en esto de la virtualidad, nosotros somos muy inquietos en la virtualidad y hay avatares que nos vamos acompañando en esta tontería de andar haciendo encuentros, ¿no? Y generando conversación en Internet. Pues, bienvenida, Elayn. Te doy la bienvenida. Hoy me toca presentarte. Déjame dar un zoom a mi hojita de vida. Un momento, como vean, no estaba tan preparado para entrar de moderador emergente, entonces... No, no pasa nada. Bien, Elayn es profesora... Ay, esto está difícil, ¿sí? Y pesquiadora. ¿Pesquiadora sería? ¿Cómo sería la pronunciación? Sí, sí, pesquisadora. Pesquisadora sobre... TXREA, modalidad, multiafabetizaciones, enseñanza y aprendizaje de lenguas, géneros digitales, formación de profesores, especialista en enseñanza de lengua española por la Universidad Cándido Méndez y especialista en estudios de lengua portuguesa y de literatura brasileña por el Centro Universitario de Sao... Sao José... De... De... Itaperuna. Itaperuna. Actúa como decente y como coordinadora pedagógica en la República de Enseñanza del Estado de Río de Janeiro, productora de contenidos para el curso de letras en la modalidad de educación a distancia de la UNI Redentor y colabora en los proyectos Real, PTL y Grupo Texto Libre. Sí. Un saludo cariñoso a los de Grupo Texto Libre. Tienes 17 minutos para la presentación y después vamos a preguntas. Gracias. Gracias. Buenas tardes, porque acá en Brasil ya es tarde. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Solo un rato... A ver. Ya está, ¿no? Ya, la voy a mandar... No, no está. No está. ¿Quieres que la presentemos acá localmente? ¿Y ahora? No aparece. No, nada. Pero mira, aquí yo sí la tengo en mi carpetita de... ¿Dame un minuto? Sí. Listo. Yo ya la tengo acá. Nada más me vas diciendo que le vaya moviendo y con todo el gusto... Yo la veo. ¿Y tú? Sí, sí, ya la estamos viendo todos. Sí. Ok. Ah, ya. La tuya ya. Perfecto. La cambio por la tuya. Sí. Listo. Entonces, a ver. Lo que yo voy a hablar es metodologías activas acá en Brasil, en mi realidad, porque yo soy profe en una escuela pública y entonces es mi realidad con alumnos de la escuela pública, ¿vale? Y a veces se pueden estarse preguntando, pero los profes ya no hacen metodologías activas. Bueno, ni todos los profesores hacen metodologías activas. Entonces, a ver. Bueno, cuando yo trabajo con mis alumnos, prácticas que buscan insertar tecnologías digitales en clase, yo siempre busco buscar objetivos. Entonces, uno de ellos es apuntar el uso de las metodologías activas como algo que puede contribuir con el proceso de aprendizaje. No que las tecnologías digitales van a ser un milagro en la enseñanza de aprendizaje, pero que pueden contribuir en el proceso. Y también insertar a los estudiantes en el contexto de la era educativa digital. Mira que la gran parte de los alumnos son de periferia y ni todos ellos tienen contacto con tecnologías digitales. Muchos alumnos no tienen, por ejemplo, computador en sus casas ni smartphones. Entonces, la escuela es un espacio que puede proporcionar a los estudiantes ese contacto con las tecnologías digitales. Entonces, yo siempre pienso en hacer esto. Proporcionar a mis alumnos ese momento de conocer algunas herramientas digitales para el aprendizaje. Entonces, tenemos dos ejes muy importantes para que eso todo pueda ocurrir en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El primero es llevar a cargo el protagonismo del estudiante. Bueno, la gran parte de los profesores siempre piensan que ellos son los grandes detentores del conocimiento y no ven a los estudiantes como alguien que también puede ser el protagonista. Entonces, siempre pongo a mis alumnos como protagonistas en todo lo que ellos hacen. Y eso es muy importante, por lo menos para mí. El segundo es poner a los estudiantes en contacto con las posibilidades educativas que son asistidas por la tecnología digital. Esto para los alumnos que no tienen ningún contacto con tecnologías digitales. Bueno, yo ya aprendí muchas cosas con mis alumnos. Juegos que ellos usaban y que me enseñaron. Entonces, yo también aprendo mucho con mis alumnos. Entonces, es un diálogo que nosotros, profesores, tenemos que mantener con nuestros estudiantes. Bueno, para este trabajo yo busqué en José Morán una definición para metodologías activas. Entonces, José Morán dice que metodologías activas son estrategias de enseñanza centradas en la participación efectiva de la participación efectiva de los estudiantes en la construcción del proceso de aprendizaje de forma flexible, interligada y híbrida. Es lo que he hablado ahorita es que la gran parte de los profesores no ven los estudiantes como piezas centrales en el proceso. Ven los estudiantes como solo piezas que van a ser parte y no como parte en todo. Y mira, nosotros estamos en la era digital. Nuestros alumnos pueden ir a buscar conocimiento en la internet. Entonces, la enseñanza híbrida ya hace parte de la vida fuera de la escuela. Entonces, ¿por qué no permitir que nuestros alumnos también sean protagonistas de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje? Entonces, lo que hicimos, bueno, implementando metodologías activas en la enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera. Porque yo soy profe de lengua extranjera con mis alumnos. Entonces, yo busco siempre implementar las metodologías activas. Porque yo no soy la detectora del conocimiento. Yo solo soy un camino para el conocimiento llegar a los estudiantes. Y también la propuesta fue hecha con estudiantes de la secundaria de una escuela pública acá en Brasil. Y como he hablado, los alumnos de la escuela pública en su gran parte son alumnos de periferia que no tienen acceso a la internet. Por ejemplo, ahora en que estamos con la pandemia, nosotros estamos viendo lo que realmente ocurre. Gran parte de los alumnos no accesan a la clase virtual porque no tienen acceso a internet. Y entonces, esto todo solo se comprueba, ¿vale? Bueno, entonces, lo que es importante saber para esto todo. Como el protagonismo de los estudiantes es algo muy importante, cuando nosotros estamos hablando de implementar metodologías activas. Entonces, lo que ocurre acá en Brasil es que la gran parte de las escuelas brasileñas, los profesores solo mandan a los alumnos a hacer, no los enseñan cómo hacer. Y también no los enseñan a hacer juntos. Entonces, es esto que estos autores, Ferraresi y Carvalho, dicen. Que nosotros, profesores, precisamos enseñar a los alumnos cómo preparar esos procedimientos. Entonces, lo que yo hago, siempre, cuando voy a enseñar alguna cosa a mis alumnos, algún contenido y que yo quiero que ellos me enseñen lo que han aprendido, entonces, siempre les apunto un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. Les doy libertad para crear lo que quieran, pero yo les doy un ejemplo a seguir, un modelo a seguir. Y esto es muy importante. Mira, si me piden para hacer algo sin decir cómo, entonces, o no voy a conseguir hacerlo o voy a hacerlo totalmente errado, ¿no? Entonces, yo siempre les doy un ejemplo de cómo yo quiero que ellos hagan, mismo que ellos puedan cambiar todo lo que les fui enseñado. También, yo les solicito trabajos hechos por medio de las herramientas digitales. Bueno, los alumnos, como he dicho, la gran parte no tienen computador, no tienen un smartphone. Entonces, les pido que hagan en parejas o en equipo, porque uno siempre va a ayudar al otro. Entonces, ahí también se trabaja la colaboratividad, que es algo muy importante. Nosotros necesitamos de la ayuda del otro, ¿no? Entonces, siempre pido que utilicen alguna herramienta digital. No, 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 no les doy que se usen un, no. Yo quiero que usen herramientas digitales que les traigan algún conforto. Bueno, los alumnos, entonces, para las actividades que yo voy a presentar, que son dos, perdón, que son dos actividades, los alumnos usaron recursos de editores de fotografía en el propio smartphone. O también, algunos utilizaron el doc de Word, que están en los smartphones. Y también, después de todo eso que yo hago, cuando los trabajos de los alumnos están todos listos, siempre publico las actividades en el sitio web, por ejemplo, RealPTL, que es un sitio web que publica recursos educativos abiertos para profesores, para estudiantes. Entonces, siempre pongo las actividades hechas por los alumnos en este sitio porque ellos se sienten valorados, sienten que el trabajo que hicieron fue valorado, ¿vale? Además de poner siempre expuesto en el mural del cole, para que los otros alumnos también puedan ver lo que los otros hicieron. Bueno, no sé si se da para ver muy bien ahí. Esta es una de las actividades, como he dicho, son dos actividades que voy a presentarles. Entonces, ahí es la primera, que fue hecha con el género textual biografía. Siempre busco también insertar los géneros digitales o los géneros textuales en la enseñanza como medio de facilitar el aprendizaje. Entonces, ahí nosotros estudiamos el género textual biografía. Y después de ver todo el contenido, yo les di un ejemplo que es de mi propia biografía. Entonces, como si yo fuera una de ellas y hice la biografía. Y les pedí que hicieran biografías de las personas que trabajan en el cole. Porque el cole, era cumpleaños del cole, 26 años, y nosotros queríamos hacer un mural festivo con las personas que ya trabajaron o que aún trabajan en el cole. Y ahí entonces, los estudiantes hicieron una pesquisa, una pesquisa biográfica con las personas del cole. Y después de todo, nosotros las pusimos en un mural del cole. Y después de eso, ahí entonces yo publiqué en el site web RealPTL. La segunda fue hecha basada en dos géneros. Nosotros trabajamos con el grafite y el artículo de opinión. Bueno, en la ciudad que nosotros vivimos acá en Brasil, es una ciudad que tiene muchos grafites por todas partes. Grafite en las escuelas, grafite en espacios públicos, en espacios privados. Es algo que hace parte de la vida de las personas que viven acá. Y entonces, nosotros vimos lo que es el género, grafite, también artículo de opinión. Y ahí lo que pedí era que los estudiantes sacasen fotos de los grafites que más les gustaban y escribieran un artículo de opinión sobre el grafite. Muchos de los grafites que nosotros tenemos acá en nuestra ciudad cuentan un poco de la historia de las personas que viven acá. Entonces, esa era la tarea que tenían que hacer, sacar fotos de los grafites y escribir un artículo de opinión sobre ellos. Entonces, después de todo, listo, nosotros, como se ve ahí, las pusimos en un evento literario de la escuela. Y también estos trabajos de los estudiantes están en el sitio web RealPTL, que también hay algunas otras informaciones de todo esto. Bueno, nosotros trabajamos con metodologías activas en que nosotros damos libertad a los estudiantes para ser los protagonistas de todo el proceso. Nosotros estamos ahí, pero los alumnos también tienen libertad para ser los protagonistas de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué ventajas nosotros podemos encontrar cuando aplicamos metodologías activas en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Mira que yo soy profesora de lengua extranjera y acá en las escuelas públicas la enseñanza de lengua materna ya es muy complejo. Quizá enseñanza de lengua extranjera que los alumnos a todo tiempo siempre dicen. ¿Por qué yo quiero aprender español? ¿Por qué yo quiero aprender inglés? Yo no sé hablar ni portugués. Entonces, cuando mis alumnos dicen eso, yo me pongo a pensar qué estrategia yo puedo utilizar para que ellos cambien esos pensamientos. Entonces, las ventajas que yo puedo nombrar son que los contenidos fueron mejor comprendidos por los estudiantes porque ellos pudieron hacer todo el proceso. Ellos construyeron las actividades. Entonces, cuando se hace, se aprende. Solo escuchar pienso yo que no es un único medio para que los alumnos compreendan o aprendan algo. Entonces, los contenidos fueron mejores comprendidos por ellos. También que la autoría es algo muy importante. Como he dicho, el protagonismo de los estudiantes es algo que nosotros tenemos que mantener en nuestras prácticas. Entonces, cuando nosotros damos la autoría a los estudiantes, ellos se sienten valorados. Entonces, tienen más ganas por hacer las tareas. Y entonces, eso es algo que nosotros, profesores, deberíamos hacer siempre. Valorar las actividades que los estudiantes hacen. Y también que las metodologías activas son fundamentales para la práctica docente actual. Bueno, en el principio, yo he hablado que una gran parte de los profesores aún no llevan para sus prácticas metodologías activas. O por no saber cómo usarlas o por miedo, que yo no sé de qué. Solo que nosotros estamos viviendo un otro momento en la educación. Mira que ahora, con todo eso que se pasa en el mundo todo, en que los profesores, así como también los estudiantes, más aún los profesores, tuvieron que cambiar sus formas de enseñar. Entonces, si un profesor que no utilizaba metodología activa antes de la pandemia, ahora tienen que utilizar. Y no de forma voluntaria, sino de forma, es obligación, porque no hay ninguna otra manera de que mis alumnos reciban el conocimiento. Entonces, pienso yo que es un momento para que nosotros todos cambiemos nuestras prácticas educativas. Como hemos escuchado desde ayer, que nuestra vida después de la pandemia no va a ser la misma y no va mismo. Muchas cosas tienen que cambiar, ¿sí? No, no, hora de cerrar. Tenemos siete minutos para preguntas. Ah, sí, sí, también ya, ya terminé acá. Muy bien, perfecto. Voy a dar lectura de algunos comentarios. Sí. Bien, María Martínez nos dice, el alumnado ha de ser centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ha de asumir otros papeles. Pregunta para el AEM. ¿Qué papeles les parece que son principales que tiene que asumir el profesorado en una enseñanza centrada en las metodologías activas? Sí, bueno, el profesor siempre va a ser, siempre va a tener una parte principal en todo el proceso. Lo que quiero decir es que los alumnos también hacen parte de todo ese proceso. Es que nosotros, profesores, no somos los únicos que tienen el poder de transmitir el conocimiento. Porque, como he dicho, los alumnos están en la escuela, asisten a una clase de matemáticas, por ejemplo, y no aprenden nada porque el profesor no les da la oportunidad también de participar de todo el proceso. Y, entonces, lo que el alumno hace, el alumno va a sacar las dudas, por ejemplo, en la internet, mirando un video en YouTube de un profesor que quizá pueda sacar todas las dudas que él tiene y que el profesor de la escuela de él no le saca. No sé si yo fui muy clara. Tu micrófono está cerrado. No le escucho. Listo. Yo no era mi micrófono. Es que estás perdiendo la audición. Vale. Vamos a ver. Dice Lorenza, ¿cómo enseñar a los alumnos a ser protagonistas en su proceso de aprendizaje? Buscar, seleccionar, utilizar, etcétera. La información en el desarrollo del pensamiento crítico y complejo. Sí, también. Mira, que pienso yo que cuando nosotros damos la libertad de los estudiantes para ser también el protagonista, ellos pasan a ser un poco más críticos. Porque, por ejemplo, en la actividad del grafite, en nuestra ciudad hay muchos grafitis. Entonces, cuando ellos fueron seleccionar los grafitis, ellos fueron críticos porque ni todos los grafitis se pueden llevar para el espacio escolar. Porque nosotros sabemos que hay grafitis que son, que tienen una imagen un poco, una imagen que pueda traer algunas, ¿cómo yo puedo decir? Que puede traer, que no tienen una buena imagen. Entonces, en ese proceso ellos también son críticos. Cuando produjeron el artículo de opinión sobre el grafitis, ellos también fueron críticos por elegir la mejor forma de expresar todo lo que han visto en los grafitis expuestos en la ciudad. El micrófono, primera cosa, dice, vamos a ver, Harry dice, tienes varias preguntas, ¿eh? Ya sabes, ¿qué te cuento? Puedes leer el canal de Telegram. Harry dice, también nosotros, no todos los equipos móviles tienen las mismas características de hardware que nos afectan en el desempeño de las aplicaciones. Supongo que tiene que ver con esto de cómo integrar los dispositivos móviles a la enseñanza cuando son tan variables sus características. Sí, sí. Bueno, lo que yo siempre hago con mis alumnos es que, por ejemplo, Whatsapp puede ser usado, Telegram puede ser usado como un recurso educativo. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que saber cómo implementar estos recursos para la enseñanza. No sé si es esto que la persona ha preguntado, pero pienso yo que saber hacer un buen uso de las herramientas, de los softwares para la enseñanza. Bueno, pues te doy las gracias por esta primera participación, porque sabemos que tendrás muchas más. Sí, gracias.